Por primera vez un grupo rock nos visita, ellos son los profetas y frenéticos. Buenas tardes Claudio, ¿cómo se te va? Aparte de resfriado, no importa, yo tengo los anticuerpos bien presentes porque me acabo de mejorar de una gripe. Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias por invitarlo. Se nota que el color del rock definitivamente es el negro, yo me estaba fijando en eso. Debe ser por el dramatismo que tiene el negro, me encanta. Parece que sí. Tú vienes un poquitito resfriado, pero cuéntame, vienes de una gira que me encantaría saber cómo les fue. La gira donde me resfrié, en el sur, Concepción, Temuco, Valdivia, donde estuvo bien. Hicimos promoción a nuestro cassette que salió hace dos meses casi. Y bien, muy bien, nos ha ido súper bien. Éxito de críticas y éxito de ventas. Qué bueno, ¿y cómo se llama el cassette? Profetas y frenéticos, igual. Eso es tal cual como ustedes se llaman. Así es. ¿Qué nos vas a traer ahora Claudio? Ahora les queremos presentar un tema que se llama En mi globo de color, que es, bueno, es el cuarto, quinto de los cassettes, más de los temas que íbamos a promocionar, pero tuvimos que adelantarnos, como nos tocan mucho en las radios. ¿Ah, sí, ah? Así es, sí. Bueno, que los toquen en las radios y además que sería bueno que hubiera nuevamente un programa dedicado al rock. Así es, sí, falta apoyar la música chilena. Bueno, para eso estamos nosotros, muchachos. Entonces el tema En mi globo de color. Ok, entonces yo me retiro, así con que no se note mucho, me voy a cruzar por todas las cámaras. Chao, eso. Vamos, muchachos. Tres, cuatro. San Juan. Vamos, 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 vamos. ¡Gracias! 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 Espero que con esta transpiración se les vaya la gripe a todos. Cuídense mucho muchachos. Ustedes son los primeros, los primeros que nos visitan en vivo en nuestro programa. Así, marca la historia. Una buena manera de escandalizarse, Pero quiero llamar a las chicas a GoGo de Más Música Claudia Martina, venga para despedir el programa Y a Guayo Fuentes Eduardo, es que Guayo viene a ser un nombre Sí, como Sobre el nombre de Eduardo Y nos movimos harto con el rock, ahí No, es que vamos a despedir todos juntos del programa esta tarde El próximo domingo tenemos un programa súper entretenido ¿Alguien puede adelantar algo lo que va a haber?